Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, alguien nuevo en estos temas de los fanfics, pero espero que sea mi mejor esfuerzo este cap, empezando desde cero, en un mundo de héroes y villanos, uno que me acompaño en momentos aburridos, Boku no Hero academia, pero la característica de este fic, es que tendré los poderes de uno de los hermanos del kyubi, el jambi, goku, o el 4 colas, una de las razones para elegirlo, es porque me gusta el diseño que tiene en el anime y manga, y su poder de fusión, pero, posee menos protagonismo, solo usado por naruto en una ocasión, así que yo me encargaré de darle una audiencia perfecta, sin más espero que les guste, los personajes junto con la serie Boku no Hero y los poderes no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es yo en Boku no Hero con el poder de jambi. Capítulo 11. Todo acaba en esta larga noche, las secuelas de una batalla. Continuando con el capítulo anterior. Luego de que dejase a mi sensei atrás, recibiría finalmente el permiso de Ryukyu-san de poder ayudar a mis amigos, quienes ahora mismo, suponía que estaban batallando contra Stein, ahora con la amenaza de los gnomos fuera, mas ese gnomo mejorado, las cosas serían más fáciles para mi. Usando los sentidos mejorados, buscaría un olor particular de Izuku, Lida o Shoto, ya que al leer el mensaje de ayuda de Izuku, ese idiota no sabía especificar cual callejón era y peor para mi suerte, ya que en la serie no mostraban bien los caminos en los cuadros de panalla. Por lo que en ese tiempo como 3 callejones me habría metido. MMMM, no detecto nada, ah, este humo de fuego me interrumpe demasiado, diría molesto corriendo por las calles destruidas y quemadas, gracias al tener al jambi, una de las pasivas que más me gustaba era la resistencia al calor, gracias al elemento fusión de tierra y fuego que el jambi daba a su portador, bueno, eso me explicó el cuando lo conocí. Mocoso, antes de irte del lado de esa tal heroína Ryuko, dime, porque te tiene preocupado el tal Stein, preguntó Goku seriamente mientras seguía corriendo. Tenía curiosidad total por saber del nombre del proclamado, asesino de héroes. Verás amigo, Stein era anteriormente un vigilante, o héroe sin licencia que se encargaba de deshacerse de los criminales asesinándolos, pero, sus métodos eran algo retorcidos, ya que los mataba usando el uso de su peculiaridad y katana para el trabajo, cosa que fue mal vista por los héroes y vigilantes a su alrededor, esto, conllevó a un estado de animo grae en Stein, en donde desprecia la sociedad actual en la que el mundo está viviendo, considerando que la sociedad actual está llena de falsos héroes. O sea la palabra héroe es ahora un oficio más que ayudar al inocente, la gente que es héroe solo busca fama y dinero, y aunque suene malo, tiene razón, la mayoría de los héroes son así, dije yo mientras saltaba entre escombros, explicado la situación. Además Stein asesino a una gran cantidad de héroes, de ahí su nombre, donde se rumorea que solo podrá ser detenido por el héroe número 1, Olmig, a quien considera como héroe legítimo que sigue con la profesión de manera correcta, dije yo. MMMM, ya veo, pensó John Miserio, ante esa información, una persona que hace el bien pero lo que ven como el villano, asuntos así eran raros de ver, no le sorprende que Stein se haya convertido en ese ser, pero, como era su enemigo, debían detenerlo. GRRR, solo espero que mi intromisión, haga que el efecto mariposa literalmente deje a alguien malherido o peor, muerto, pensé siguiendo con mi camino en busca de Izuku, Lida, Todoroki, pero especialmente, Stein. Mientras en otro lado. Se vería una escena diferente, ubicando el callejón donde anteriormente, estarían Lida y Stein con su misma pelea como en el anime. Dejarse llevar por el odio y cumplir tus propios deseos egoístas y es lo más lejano a lo que debe ser un héroe mocoso, decía Stein mientras retiraba su espada del brazo de Lida. Por eso, que ahora mismo morirás, y llegó la hoja de la espada hasta su rostro, para que luego, su lengua probara algo de la sangre de Lida. En ese mismo momento, Iida sintió que todo su cuerpo estaba por completo inerte, no podía moverse para nada. No puedo moverme, Lida pensó impactado, estando en el suelo. En eso, Stein se preparó para acabar de una vez con la vida de Iida. Adiós. Serás una ofrenda para un mundo mejor, declaró Stein pero Lida, se enojaría al oír eso. Cállate y cállate. Gritaba Lida en su mente, obteniendo nuevos flashbacks de su pasado con su hermano. Si tú me admiras Tenja, entonces me esforzaré para ser un increíble héroe. No importa lo que digas, eres un criminal que lastima a gente inocente. Lida diría viéndose a Stein levantar su katana, listo para matar al peliazul. Pero justo cuando parecía que Stein estaba por acabar con Iida. Smash. Se oiría un grito característico del otro lado del callejón, seguido de un fuerte golpe a la cara, lo que mandó a Stein a volar lejos. Iida aún estando en el suelo, pudo ver frente a él a la persona que había logrado salvarlo. No había duda alguna, traje verde con detalles negros y blancos, botas rojas, aura brillante en su piel, cabello encrespado y verde. ¿Mi dorilla Kun? Así es damas y caballeros, Izuku había logrado llegar justo a tiempo para salvar a su amigo y compañero de clase. He venido a salvarte, Iida Kun. Declaró mi dorilla quien usando el One for All, había logrado salvar a Lida de casi morir en manos del, asesino de héroes Stein. Stein, sujetándose su rostro un poco adolorido, volvía a su vista frente de él, para ver a su atacante, mientras observaba al chico recién llegado. Ese niño I, pensaba observándolo detenidamente, y es uno de los de las fotos de Shigaraki. El que él quiere ver muerto para ser exactos. Pensó Stein con seriedad, recordando al peliverde del festival deportivo. Mientras, que aún en el suelo, con sangre saliendo de sus heridas, Iida habló. ¿Mi dorilla Kun por qué? Lida decía con dolor en sus palabras. Hablaron de este tipo en las noticias. Comenzó a decir el peliverde mientras seguía observando a Stein. El 60% de las víctimas del asesino de héroes, siempre son encontradas en sitios desolados, como los callejones. Por eso busque lejos de la conmoción, en los callejones cerca de la agencia de héroes más cercana. Tuve que buscar de uno en uno, decía Izuku mientras dirigía su mirada en Iida solo un segundo para luego volver a ver a Stein. Lida Kun, ¿puedes moverte? Debemos ir a un lugar transitado. Necesitaremos la ayuda de los profesionales, Izuku diría con seriedad, pero realmente, estaba nervioso, al estar ante uno de los villanos más sanguinarios que se haya topado. No puedo moverme, dijo Iida llamando la atención de Izuku. Desde que me corto, I. Creo que es cosa de su individualidad, diría Lida con esfuerzo. Izuku asintió levemente, como sospechaba. Activa su individualidad al cortar a alguien. Pero en eso, noto que también estaba el héroe herido en el lugar. Y luego chasqueo la lengua nervioso y tenso. Si solo fuera Iida Kun, podría cargarlo en mi hombro y... Y si bien, podía llevar a los dos, necesitaba tiempo y movilidad para hacerlo, y estaba seguro de que Stein no lo permitiría tan fácil. Necesitaba ayuda urgente, solo esperaba, que su mensaje haya llegado a algún héroe disponible que viniese aquí. Mi gorilla Kun, no te involucres, hablo nuevamente y Iida sorprendiendo a Izuku. ¿Qué dices Lida Kun? Izuku exclamó. Esto no te incumbe. Lida diría, esta vez gritando. ¿Qué dices? Izuku decía sin entender esta faceta, deshabitual de su amigo. Un, es así, tu compañero vino a salvarte, hablo nuevamente Stein llamando la atención de los dos. ¿No te parece una buena frase? Pero tengo el deber de matarlo. Si nos enfrentamos al más débil morirá, Stein del caro poniendo tenso a Izuku. Izuku sintió que los pelos de su nuca se erizaron al sentir por un momento un increíble instinto asesino, pero aún así, conservó su mirada de seriedad, aunque sus manos temblaban levemente. Y bien. ¿Qué harás? Decía Stein viendo a Izuku con seriedad. Los ojos de los criminales profesionales como tu arden en silencio. Solo quieres divertirte no. Mentiroso, dijo Stein. Él es diferente a los de Luzj, eran los pensamientos de Izuku mientras veía a Stein a los ojos. Sus ojos son los de un asesino. Pero en eso, sin que nadie se quiera cuenta, llevo una de sus manos a su teléfono celular, para luego enviar su exposición actual a todos sus contactos de nuevo, aunque no tuviera pruebas, y solo estuviera adivinando, debía hacer todo lo posible para que un profesional viniera conmigo. Protegeré a los que no puedan moverse mientras tanto, y trataré de ganar tiempo. Izuku diría en su mente, y en eso, se puso en pose de combate, y de ser posible lo alejaré, declaró a sí mismo volviendo a usar el One For All en baja potencia. Mi gorillacun. Detente. Huye. Te lo dije. Esto no tiene nada que ver contigo. Seguía hablando y ir a Izuku tratando de hacer que el chico desistiera de su idea. Si fuera como tu lo dices, entonces los héroes no harían nada. Dijo Izuku, había muchas más cosas que él quería decir, pero eso sería después. Es como dijo una vez Oimig. Entrometerse cuando no te llaman, es esencia de un héroe. Tras escuchar esas palabras, Stein dio una sonrisa. Izuku había desaparecido nuevamente. El asesino de héroes trató de encontrar a Izuku moviendo su cabeza por todas direcciones, pero en eso. Smash. Izuku había aparecido por encima suyo y había lanzado ese tremendo golpe a la cabeza de Stein haciéndolo arrodillarse. En eso, Izuku aterrizó de rodillas en el suelo desactivando por un momento el One for All, alegrándose internamente que no se hubiese roto las piernas o el brazo. Lo logre y logre darle un golpe, pensó Izuku. Pero en eso. Stein, aún de rodillas legó su lengua hacia su espada para dar una lamida a una pequeña gota de sangre. GH y se quejó el peliverde al momento en que todo su cuerpo se entumeciera por completo. Mi cuerpo, exclamó Izuku y en eso, girando un poco sus ojos vio que en su brazo derecho, había un ligero corte. ¿Ah? ¿Me rozó? ¿Un corte tan ligero puede hacer que me sea imposible moverme? Izuku pensó alterado. Pero en eso, cuando vio a Stein ponerse de pie, vio en la hoja de sus espada, una gota de sangre en ella, no, no es eso. Es la sangre. Izuku pesaba con miedo en esos momentos. Debo admitirlo chico, ese golpe me dolió, hablo Stein a Izuku. Lograste salir de mi visión, y maniobraste para hacerme caer al final. Esos fueron tus movimientos. Decía Stein mientras comenzaba a caminar de regreso hacia Iida. La gente que solo habla no vale nada, pero tú mereces vivir. Eres completamente diferente de ellos. Y finalmente llegó hasta Iida y apuntó la punta de su espada hacia el rostro del paralizado peli negro. Demonios y detente. Mascullo Izuku tratando de mover su cuerpo, pero solo pudo observar como Stein comenzó a alzar su arma dispuesto a acabar con la vida de Iida. Detente. Mi gorilla logró dar un grito justo cuando Stein intentaba empalar a Iida. Fosh. Pero justo en eso, cuando Stein estaba por atacar. Una ráfaga de fuego salió disparada hacia él, y con tal de no recibirla dio un salto hacia atrás varios metros. Dicho fuego, no fue hecho por Izuku, fue hecho por una persona la cual sorprendió a los dos chicos. Grrrr, uno tras otro, dijo el villano al ver al nuevo que había llegado ahora. Hay mucha gente estorbando hoy, Stein diría molesto. Mientras, que con el recién llegado. Mi gorilla, deberías dar más información en estos casos, nos costó mucho a ambos encontrar este lugar, dijo dicha persona mientras levantaba su celular en donde mostraba el mensaje de la ubicación de Izuku. De verdad nos hiciste llegar tarde. Pero igualmente llegué en buen momento, diría la voz. Y ese, era Todoroki, quien iba vistiendo un nuevo traje de héroe, el cual consistía en una chaqueta de cuello alto y pantalones largos de color azul oscuro, un chaleco de combate de color plateado y las mismas botas blancas que su primer traje. Él también usa un cinturón marrón rojizo con cápsulas de metal de color amarillo. Todoroki-kun también. Dijo Iida sorprendido al ver al recién llegado. ¿Qué haces aquí? Pregunto esta vez Izuku. Pero en eso, Izuku notó algo, estás usando tu izquierda. ¿Qué hago aquí? Eso debo preguntarlo yo, pero también traje más ayuda, dijo Todoroki. Ayuda, pensaron Iida e Izuku pensando que Shoto habría traído un héroe profesional. Pero. Me tomó unos segundos descubrir lo que querías decir, ya que solo mandaste tu ubicación Izuku, para LS próxima, reduce el número de callejones cercanos a tu posición, diría otra voz detrás de Shoto. La cual, a una gran velocidad se abalanzaría contra Stein, cosa que este abriría los ojos por la velocidad del nuevo individuo. Giga Impact, gritaría la voz, viéndose un puño color metálico, hace estar un golpe al estómago de Stein, cosa que lo haría escupir saliva y destruiría la zona baja de su traje. Mandándolo a volar a una pared, creando una enorme grieta de paso al ser impactado. La figura en sí, usaba un abrigo rojo que aprecia como un abrió de cazador, con el símbolo RB en su espalda teñida de negro. Keitaro San Barra Kun, Lida e Izuku exclamaron sorprendidos al ver a otro de sus compañeros y amigos aquí. Pero como, como llegaron, además Keitaro Kun, ¿qué haces aquí?, preguntaba Izuku a un paralizado. Simple, vine a ayudar en este ataque Izuku, porque más, diría yo viendo el cráter donde mande a volar a Stein, Kun con ese golpe, Stein carecía del don de la rendición al dolor, por lo que debía estar alerta. Por parte de Shoto, apago su lado izquierdo, me encontré a Takashi en el camino, quien también bucaba la ubicación del callejón, tu mensaje de ayuda, así que decidimos venir juntos hacia aquí. Además, tú no eres de aquellos que hacen estas locuras sin razón alguna, dijo Shoto. En eso, dando una fuerte pisada con su pie derecho, el piso fue cubierto por una gran capa de hielo, y esta fue en dirección hacia Stein en el crayer, a lo que daría un gran salta pegándome a la apreg mientras la cortina de hielo seguía al cráter. Pero Stein, aún aturdido y adolorido por mi golpe, dio un salto para evitar ser congelado. Pero sorpresivamente, el hielo comenzó a tomar altura y a tomar a todos los paralizados, estabas en problemas y pedías ayuda no es así. Diría yo mientras lograba tomar a Lida, a él y al héroe del rango de ataque, colocándolos detrás de Shoto. Y en eso, comenzaría a correr hacia Stein, mientras lanzaba una gran ráfaga de golpes con Aki, hacia Stein, quien esquivaría mis atacus, usando los pilares para obtener agilidad. No te preocupes, los profesionales llegaran en un par de minutos, dijo Shoto al lado de Izuku. Y al igual que con el hielo, Stein dio un salto para eludir la ráfaga de puletazos que enviaba, impactando en un bloque de hielo que se destruyó en segundos. Stein aprovecharían intentando cortarme la mejilla derecha, pero me agacharía para intentar barrerle los pies, pero predijo lo que haría por lo que de un salto se alejó. Maldición, pronto se acabará el tiempo de uno. Pensó Stein aterrizando en el suelo. No dejaré que los mates, asesino de héroes, dije yo mientras mis puños se volvían color rojo metal, Aki de armadura nivel 3. No subestimes a la nueva generación, asesino de héroes, dijo Todoroki, tanto con fuego en su izquierda, como hielo en su derecha. Pero, Izuku tenía que advertirle antes de que hiciesen alguna acción, más porque Itaro puesto que su modo de combate es cercano a diferencia del de Todoroki. Ni siquiera se les ocurra sangrear Todoroki Kuni Keitaro-san, advirtió el peli verde aún desde el suelo, llamándola a Tenzin de ambos. Creo que él es capaz de paralizar a sus oponentes con solo probar parte de su sangre, así fue como terminamos así, del caro Izuku. ¿Así? Pues bien, solo tengo que golpear y esquivar a una velocidad que ni una hoja de katana me alcance, diría yo trolando mis puños. Bebe su sangre para evitar que se muevan. Así que para eso son las cuchillas, razón o el peli mixto, en todo caso, siempre puedo mantener las distancias. Pero en eso, una pequeña cuchilla salió volando, cortando mechones de mi cabello de paso, e impactando cerca del rostro de Todoroki, haciéndole un ligero corte en su mejilla izquierda. Maldición, maldijo el peli mixto al ser herido, no había visto eso venir. ¿Tienes buenos amigos no es así, ingenium? Dijo Stein dando un salto para quedar por encima de mi, hacia Todoroki y trato de dar un golpe con una de sus cuchillas. Pero en eso, de nuevo, aparecería en segundos frente a Todoroki, tomando las cuchillas de Stein con mis manos. Keitaro o Oro, gritaron Izuku y Liga al ver esa acción, al tomar de esa forma los cuchillos, mis manos estarían gravemente heridas. MMMMM, muy valiente de tu apete, pero estúpido a la vez mocoso, dijo Stein si hacer fuerza en las cuchillas, esperando ver Sanje de mis manos. Pero no aparecía nada. Jejeje, sorpresa, diría sonriendo para después. Crack. Romper en pedazos las espadas de Stein, cosa que lo dejo con los ojos abiertos como a los demás. Pasando después a darle una patada circular a la cara lo que lo mando lejos, pero se recompondría en el aire, tomando lo que quedaba de sus espadas. R rompió mis armas, con sus manos, Stein exclamó viéndome con shock, como mis manos tenían un color metal rojizo brillante, el aquí de armadura nivel 3 me habría salvado de cortes y heridas graves en mis manos. Espera, es mocoso, diría Stein recordando otro a foto de Shigaraki, el ganador del festival deportivo. La bestia humana, pensó Stein reconociendo del disfraz, ese cabello rojo y rasgos salvajes, el ganador del festival de porgo. Pero en eso, antes de seguir pensando, un pilar de hielo surgió por debajo de Stein, el cual evitó dicho ataque. Pero en eso, Stein vio hacia arriba, y movido por la curiosidad, Todoroki hizo lo mismo, y se llevó una sorpresa al ver la espada de Stein girando en el aire mientras descendía. Pero dicho momento de distracción, fue tomado por Stein que sujetó a Todoroki del cuello de su camisa para luego tratar de lamer la sangre que salía de la herida de su mejilla izquierda. Todoroki tratando de evitarlo, creó fuego en su rostro para apartar a Stein. A donde ibas Stein, y gritaría intentando darle una paga con aquí de armadura, pero Stein lo esquivaría, a cambio, rompería en pedazos el pilar de Todoroki. Sin embargo, Todoroki siguió lanzando pilares de hielo hacia Stein el cual dio un salto en el aire para desenvainar otra de sus espadas. Y cortar el pilar de hielo frente él, pero tuvo que dar un salto hacia atrás, porque luego surgió otro pilar de hielo. Iida desde el suelo, solo veía la pelea entre el pelirrojo y el peli mixto contra Stein. ¿Por qué Stein? ¿Por qué I? Deténganse. Yo heredé el nombre de mi hermano. Yo debo. ¿Lo heredaste? Qué raro, dijo Todoroki deteniendo a Iida, para luego pegar su mano derecha el suelo creando varios pilares de hielo que fueron hacia Stein el cual trataba de eludir todos. Pero se metería en una batalla de Taijutsu conmigo, el cual Stein solo podía bloquear con su espada mis ataques de aquí a gran velocidad, no pidía creer este último como un mocoso poseía tal fuerza. Para luego moverme a un lado, evadiendo un corte que rozó mi cara, dando saltos hacia atrás cercas de los demás. Lida, es raro que digas eso, ya que el ingenium que vi antes no tenía esa cara, y no cometería locuras como esta, parece que también hay muchas cosas pasando en tu familia, pero no me meteré en detalles personales, diría con seriedad. Mientras, que con Izuku, el trato de hacer todo lo posible para moverse, y en eso, sus ojos movieron de sorpresa, al poder mover su mano. Están en ese momento, cansado de este juego ed niños, dando varios cortes, logro destruir los pilares de hielo y la pared de hielo que había frente a nosotros. Bloquear tu propia vista contra un oponente más rápido y... Que idiotez, decía Stein para luego bloquear un golpe de mi parte. Pero la desventaja es que hay más personas, asesino de héroes, diría futioso. Mocoso, Stein grito lanzado sea matar contra mi, usando ele aquí de armadura y chakra para dureza y velocidad de ataques, no mentiré, Stein era como un veterano entrenado en la guerra, y experto profesional en el uso de armas blancas. Pero si me cortaba sería mi fin, si lograba lamer mi sangre. Ah, 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 malditos niños, que acaso no entienden que soy superior en habilidades a todos ustedes, y que puedo matarlos cuando menos se lo esperan, Stein diría apuntándonos a todos con su espada. Yo no estaría tan seguro, dijo Todoroki preparándose para usar su izquierda, pero en eso, varias cuchillas se clavaron en su brazo izquierdo. Cuidado, grite mientras se varía como podía las cuchillas. Yendo a socorrer a Todoroki. En eso, Stein aprovechó el momento para dar un salto y quedar en el aire por encima de Todoroki preparándose para atacar. También eres bueno, dijo Stein quien cambió su objetivo, hacia el héroe que aún estaba paralizado. Pero en eso. Alguien logró tomarlo de la bufanda para luego lanzarlo lejos del héroe. Mi gorrilla. Gritamos todos viendo que el peliverde se volvería a mover. Por alguna razón, puedo moverme. Dijo Izuku siendo el responsable de haber mandado a volar a Stein, para luego usar su poder, para aterrizar al lado de Todoroki y de mi. Quien se sujetaba el sangrante brazo izquierdo, a lo que cortaría parte de mi manga de traje para hacer una venda improvisada, quitando con cuidado las cuchillas mientras vendaba a Todoroki. Cuidado, ese sujeto usa la sangre para paralizarnos. Como fue que me liberé primero, se me ocurren tres razones. A, puede ser menos efectivo si se usa con más gente a la vez. B, todo depende de la cantidad de sangre que él pruebe. C, o todo depende según el tipo sanguíneo, dio Izuku todas y cada una de sus teorías haciendo que Stein frunza el ceño. T tipo de sangre. El mío es el B, dijo el héroe herido desde el suelo. El mío es A, dijo esta vez Ida. Stein solo dio una ligera sonrisa, el tipo sanguíneo. Es respuesta correcta, afirmo Stein. Asesino de héroes. Stein. Individualidad. Cuajo de sangre. Al paralizar a sus oponentes probando una parte de su sangre, puede mantener la parálisis por unos 8 minutos. Dicho tiempo será más corto dependiendo del orden, O, A, A y B. Dato curioso, es el del tipo B. Pero por desgracia, no podemos hacer nada solo conociendo su individualidad, dijo Izuku. Pero si lo que tenemos que hacer para que no nos afecte, diría con seriedad. Volviendo a endurecer mis puños. Mientras los hacía chocar sacano chispas. Quería sacarlos de aquí cuanto antes, pero su nivel de reacción es tan alta, que evita el fuego y hielo de Todoroki, dije viendo herido a Stein, recordando los movimientos de Stein al eludir los ataques del bicolor. Ya has perdido mucha sangre, Todoroki Kun, dijo el peli verde activando su mientras aseguraba el vendaje improvisado. Ustedes, salgan de aquí y llevense a vida y al héroe, lo distraeré. Serán mi apoyo desde la retaguardia, diría en pose de combate. Ese es un gran riesgo y pero está bien, razono el chico hielo barra fuego, ya que conocía bien la fuerza de su compañero. Los tres los protegeremos. Exclamamos Todoroki, mi dorilla y yo al mismo tiempo. Stein solo vio interesado el nuevo panorama, 3 contra 1. No será nada fácil, menos cuando es mocoso pelirrojo está aquí. Stein murmuró viendo mi figura, aquel que habría logrado detener su ataque con mis propias manos y destruir el metal en segundos. Mientras se preparaban para atacar, Todoroki pensaba, y Ida, desde que supe lo que pasó con tu hermano, me preocupabas. Ya que puedo reconocer el rostro de quienes actúan por resentimiento. Pensó mientras recordaba su tiempo odiando a su padre. En eso, Izuku salió a gran velocidad hacia Stein mientras se impulsaba por las paredes. Siendo el primero en tomar la delantera. Sé cómo puede llegar a nublar tu juicio al estar así. Ese día, cuando fui con mi madre, le dije todo lo que había pasado, y quien soy ahora, recordó Todoroki cuando fue a visitar a su madre. Mi madre lloró y se disculpó, perdonándome muy rápido. Dijo mientras seguía avanzando sin nada que me detenga era su felicidad y salvación. Yo no habría podido elegir la agencia de mi viejo y practicas con él. No es que lo perdone, y no pienso hacerlo. Izuku llegó a esta frente a Stein preparando un fuerte pulmetazo para este, pero luego este lanzó un corte hacia Izuku el cual fue retenido por el antebrazo de un chico bestia usando aquí de armadura para retener el golpe. Luego me agacho para eludir la espada, pero después uso su escudo para cubrir un ataque de cuchillas por parte del villano. Quien esquivo un golpe de palma que impactaría en una pared, destruyéndola por completo comparte el edificio. Era para experimentar el hecho de que es el número 2, con mis propios ojos y aceptarlo, pensó Todoroki al momento de lanzar una llamarada hacia Stein el cual estaba por atacar por la espada a Izuku, dándole la oportunidad para alejarse. Mientras me hacía a un lado preparando sellos de manos. Izuku dio un salto para quedar sobre Stein y después incendiar su pie derecho para darle una patada al villano en la espalda haciéndolo caer de cara al suelo. Siendo recibido antes de levantarse por una ráfaga de viento, apuete de mi jutsu que lo mandó a volar a una pared. Soltando su espada de paso y cayendo al suelo. No importa lo sucio que sea, debo apreciar el juicio e instintos del que llaman el número 2 todo fue tan simple. Diría Todoroki quien lanzó una pared de hielo la cual Izuku y a mi, luego derritiría con mi jutsu katon, hasta volverla a vapor creando una capa de neblina la cual ahora utilizamos yo y Izuku para tratar de atacar a Stein al nublar su vista. Aunque era simple no lo veía. Es tu poder no. Unas palabras y solo esas palabras y. Izuku usó rápidamente su escudo para protegerse de un corte de espada por parte de Stein para luego hacerse a un lado evitando una cuchilla hacia su rostro. Ya no se mueve como antes, pensó el peliverde al ver a Stein cambiar su velocidad para atacar. Para después impulsarse con la pared detrás del para después usar la otra y dar una embestida por la espalda a Stein. ¿No puedes ver Stein? Tus sentidos no están tan evolucionados, como los míos, diría sonriendo. Golpeando a Stein en la cara con un golpe de chakra, golpe que le voló un diente de paso y lo mandó a volar. Deténganse y susurraba y iba aún desde el suelo mientras observaba la pelea, yo, ya. Decía mientras parecía estar siendo afectado al ver a dos de sus compañeros arriesgar sus vidas y más aún porque recordaba las palabras de Stein y por más que odio decirlo, parecía tener razón. Todoroki apretó con fuerza los dientes mientras lanzaba un poco de fuego para ayudar a Izuku y a que Itaro, si quieres que nos detencamos, ponte de pie. Todoroki gritó, tras decirlo, y Iida abrió los ojos. Stein en eso, dio una patada a Izuku en el pecho para hacerlo estrellarse contra una pared y luego cambiar su dirección hacia Todoroki. Pero volvería a sorprenderlo. Pero no detectaría que Stein tenía un cuchillo escondido en su traje. Corte. Ah, grité de dolor al ser cortado del ojo derecho, un hilo de sangre salía de este mientras retrocedía de un salto, tomándome la cara. Keitaroro, oiría la voz de Izuku del humo, quien había reconocido mi grito de antes. Grrr, esto, vuelo, diría apretando los dientes por mi ojo, teniéndome ido de haberlo perdido. Mocoso, eso te pasa por descuidado. Goku grito de mi interior enviando chakra curativo hacia mi ojo, enmenzando a regenerarlo, gracias al cielo, mi párpado no fue dañado ni mi retina, pero la piel tendría una cicatriz desde mi ceja pasando por el ojo. Hijo de perra, gritaría impactando un golpe poderoso en Stein que lo volvería a mandar a volar, fuera de la cortina de vapor. Mocoso, rugió Stein de la ira. Lo único que puedo decirte, Lide, dijo el peli mixto creando una pared de hielo para defenderse, pero solo vio como esta fue destruida para tener a Stein frente a frente. Fija tus ojos en el hombre que deseas ser. Gritó mientras hacía arder con fuerza su izquierda, mientras Geizuku trataba de moverse lo suficientemente rápido para llegar. No olvides este nombre. Soy Ingenium, el héroe que te derrotara. Iida solo pudo recordar cuando dijo estas palabras, mientras apretaba con fuerza sus dientes y las lágrimas salían de sus ojos, para después, mover levemente los dedos de su mano izquierda. ¿Conocen al héroe Turbo, Ingenium? Es un héroe popular que tiene a 65 personas trabajando en su agencia en Tokio. No me digas que, es mi hermano mayor. Es un héroe que valora las reglas y lidera a la gente. Mi meta de ser héroe, es porque quiero ser como mi hermano. ¿Qué clase de héroe soy? Se preguntó Iida desde el suelo mientras las lágrimas salían de sus ojos. Mis amigos me protegen y... Sangran por mí. Pensaba ver la carje que les provocó a cada uno. Dejarse llevar por el odio y cumplir tus propios deseos egoístas y es lo más lejano a lo que debe ser un héroe, fueron los pensamientos de Iida. Todoroki, para intentar defenderse lanzó una llamarada, pero Stein logró eludirla. Asesino de héroes. Stein. Use el nombre de mi hermano para darle una lección. Solo vi lo que estaba frente a mi. No vi nada más que a mi mismo. Zoom en eso, en un borrón de velocidad, aparecí entre Stein y Todoroki usando mi antebrazo de Aki como escudo para detener un ataque de cuchilla y después tomar a Stein por la bufanda. Luego tomarlo de su cara para arrastrarlo mientras chocaba contra una de las paredes del callejón. ¿También quieres ser un héroe? Soaban esas palabras en la mente de Lida. Flashback de Lida. Sí. Hermano. Eres genial. Eran las palabras de un pequeño Iida mientras veía a su hermano y movía su brazo izquierdo de arriba a abajo. ¿Eres un robot? Pregunto divertido Tensei al ver los movimientos de su hermanito. ¿Me puedes dar algún consejo? ¿Por qué sigues trabajando como héroe? Pregunto mini Lida. Bueno y comenzó a decir Tensei mientras guardaba su traje nuestro abuelo y padres fueron héroes, así que pienso que todos esperaban que yo también los fuera. Es muy simple. Si veo a un niño perdido, lo llevo de la mano al centro de niños extraviados más cercano. Creo que ellos son los más geniales. ¿Y por qué no trabajas con ellos? Volvió a preguntar Iida. Piensa en lo que dices. ¿Eres un robot? Y luego llevo su mano hacia la cabeza de su hermanito para luego revolverle el pelo lo tomas todo muy literal. Eres mucho más listo y atlético que yo a tu edad, así que y espera. En eso comenzó a pensar eso significa que, si tú me admiras Tensei, entonces me esforzaré para ser un increíble héroe. Para por último darle una sonrisa a su hermanito. Fin flashback. Tú y tu hermano, son débiles. Porque son falsos, era lo que vino de la boca de Stein. Iida apretó con fuerza sus puños. Es como dijiste, asesino de héroes, en ese momento, Izuku salió volando contra una pared al recibir una fuerte estocada la cual había sido cubierta por un mur de Todoroki. Mientras intentaba atacarlo por la espalda solo para esquivar mi golpe. Soy diferente a ellos. Soy inmaduro, no me les comparo y... Stein estaba por tratar de atacarme con sus espadas, de no ser porque Izuku uso el one for all en sus pierna es para impulsarse y evitar que Stein me diese un corte mientras que Todoroki lanzó un pilar de hielo hacia el villano. Aún así... Pensaba Liga volviendo a recuperar movilidad. En eso, Stein cambió su objetivo, esta vez hacia Todoroki, mientras eludía tanto mis ataques como el hielo que lanzaba el chico fuego y hielo. Nadie te lo dijo. Te concentras tanto en tu individualidad que te vuelves imprudente, Stein diría intentando atacar nuevamente. Izuku trató de ir hacia Stein, pero por unos momentos, su cuerpo quedó un poco tieso, no por causa de Stein, sino porque estaba por exceder su límite con el Burunkou. En eso, Stein estaba por cortar a Todoroki con su espada, mientras que nadie parecía estar allí para ayudar al chico. De no ser por la bestia humana quien de nuevo volvió a atacar. Ah ah ah, mocoso maldito, ya me tienes harto, Stein rujito intentado cortarme la cabeza, solo para moverla ágilmente del lado contrario, para responder con un puñetazo de chakra a la cara de Stein, enviándolo a volar al suelo, generando un cráter por el impacto. Ese golpe, hizo que Stein estuviese más aturdido que antes. Si no me levanto ahora y nunca y nunca y. Poder alcanzarlos a ellos, o a Tensei. Lida seguía diciendo, volviendo a moverse. Reciprogust. Se oiría el grito de fondo. Zoom. Yida había logrado moverse a gran velocidad, para luego patear tan fuerte la espada de Stein, que esta se rompió con la fuerza de la patada, para después darle a Stein una patada la cual trató de cubrirse, pero la fuerza producida por esta, lo mandó a volar lejos. Yida kun. Grito Izuku. ¿Se libreo? Dijo Todoroki sorprendido. Jaja, ya era hora lida, ahora si se pone buena esta batalla, diría yo viendo desafiante a Stein. Si uso el mano bijulo mas broer podría matarlo, solo mantendré bajo mi poder para ahorrar energías nada más, pensaba en esos momentos. Mi gorilla kun, Todoroki kun, Keitaro kun, esto no les concernía, perdón. Por eso, no puedo dejar que sigan sangrando por mi, dijo Iida con una mirada decidida. Es inútil que intentes aparentar. La esencia de una persona no cambia tan fácilmente, eran las palabras de Stein mientras tiraba su rota espada y algo de sangre salía de su mano. Nunca serás más que un impostor que prioriza sus deseos egoístas. Eres un cáncer que afecta a los ideales de los héroes. Alguien debe corregirte, Stein diría. Así, pues como dices Stein, lamentablemente, tú eres el primero que será borrado de la sociedad, diría volviendo a endurecer mis puños con chakra. Es un fundamentalista anacrónico. No escuches la lógica de un asesino, Iida, dijo Todoroki, pero Iida solo negó. No, tiene razón. No tengo derecho a llamarme hérole, decía sorprendiendo a los dos, mientras que la sangre de su herida, salía manchando su brazo. Aún así, no puedo dejarlo. Si me rindo, ingenium morirá. Inútil, masculio y villano al momento de salir corriendo hacia ellos. Pero en eso, Todoroki, se puso frente a Iida para luego lanzar una gran ráfaga de fuego hacia Stein. Tonto. El asesino de héroes los matará a todos ustedes, al de la armadura blanca y a mí. Exclamo el héroe desde el suelo solo viendo a los chicos pelear, deberían huir. Gritó este. Huir, diría yo viéndolo cn una sonrisa salvaje. Eso como se hace, pregunte sonriendo. No parece como si nos estuviese dando oportunidad para ello, dijo Todoroki mientras veía por encima del fuego, al asesino de héroes con una de sus cuchillas clavadas en la pared y apoyándose en una de estas, pero es evidente que algo en el cambio. Y en eso, Stein salió disparado hacia los tres chicos, mientras que Todoroki trataba de detenerlo para que no lograra llegar hasta Iida y el héroe, pero parecía estar desesperado, pues sin importar lo que pasara aún iba y venía. Iida trató de ayudar también tratando de usar el recíprogusto otra vez, pero se llevó la sorpresa de que este no estaba funcionando. ¿Se habrá roto el radiador al dar la patada? Se preguntó Iida, pero en eso, vio a Todoroki. Todoroki Kun, puedes regular la temperatura. Le gritó Lida al bicolor. Aún no me acostumbro a usar mi izquierda por. Pregunto el peli mixto mientras lanzaba fuego. Congela mis piernas. Sin cubrir los escapes, Lida diría. Pero en eso, Stein lanzó una cuchilla hacia Todoroki, pero la cuchilla sería desviada de una patada de Aki que la haría pedazos. Keitaro Kun, exclamó Lida al verme. Lida, mate tu tiempo para recelgar con Todoroki, me encargaré de darles más tiempo, diría arrojándome contra Stein. Quien para defenderse me arrojaba cuchillos intentando desviarme de camino. Hazlo rápido. Lida diría para volver a enfriar sus motores. Mientras, que con Izuku, el chico parecía estar recuperado de la repercusión del full goal. Fue más rápido que antes, el entrenamiento con Gran Torino en verdad ayuda, susurró el chico peliverde mientras activaba nuevamente el one for all de nuevo. Muy bien y... Round 3. Dijo mientras iba al lugar que anteriormente había estado Stein y en donde había sangre para tomar algo y poner un poco en su mejilla derecha, tenía un plan. Todoroki en ese momento, usó su derecha para congelar levemente las piernas de Lida para hacer que el motor en sus piernas funcionara nuevamente. Para luego lanzar una llamarada hacia Stein que se encontraba en el aire. Separándose de mi ataques. Gracias, Todoroki Kun, pensó Lida mientras se preparaba para atacar. Pelearé y sacrificaré mi brazo recípro y extend. Exclamó Lida al momento de dar un salto hacia arriba, donde estaba Stein. Mientras que Izuku, él solo se agachó lo suficiente para luego propulsar el one for all con sus piernas para usar el impulso para ir hacia Stein. Mientras por mi parte, en una posición salvaje también tensaba los músculos para salir disparado. Y Ida estaba cada vez más cerca de Stein, si solo I, pensó Ida. Si solo I, pensó Izuku. Si solo, diría yo arrojándome con un puño hacia Stein, tres rangos de ataque a la mira. Triple golpe. Los tres estaban ya cerca de Stein el cual solo vio como el trío de chicos iban hacia él, en diferentes direcciones. Vamos. Dijo Todoroki alentándolos. Y. Tengo mi pierna. Y Ida preparó su pierna izquierda. Y. Tengo mi puño. Izuku preparó su puño derecho por completo encendido. Tengo mi poder, diría preparando la palma de Aki, y atagar a su, para acabar con Stein. Stein solo vio cada ataque sin poder hacer nada. Solo necesito eso. Pensaron el trío. Pou pan pou. Izuku dio un fuerte golpe al rostro de Stein, mientras que Ida una fuerte patada a su costado derecho. Para hacer justicia. Finalmente impactando el yatagarasu en su pecho, a lo que su armadura finalmente se haría pedazos, siendo enviado a volar lejos de nuestra posición por el fuerte golpe. Pero en eso, Izuku se sujetó un poco el brazo, el cual comenzó a temblarle, creo que me pase en el golpe, pensó el peliverde. Viéndose después a Stein impactar en escombros de un edificio destruido, para momentos después, verlo tirado sin moverse, al momento de que sus ojos se volvieran blancos, y la sangre salió de entre sus dientes los cuales apretaba con fuerza. Pero en eso, para rematar, Todoroki lanzó una ráfaga de fuego hacia Stein el cual la recibió, y así, quedó por completo fuera de combate. Todoroki Shoto. Migoriya Izuku, Deku. Iida Tenya, Ingenium. Y finalmente Keitaro Takashi, Red Beast, habían logrado y derrotar al asesino de héroes Stein. Este fue, la victoria para el bando de los héroes. En ese momento, Todoroki creó una rampa de hielo por la cual aterrizo y se deslizó Iida e Izuku, mientras que por mi parte aterrizaba del aire para luego aterrizar al lado de Todoroki. Los cuatro jóvenes solo vieron como el cuerpo inconsciente de Stein estaba colgando de una parte de los escombros de un edificio en ruinas. Debió quedar inconsciente, opinó Izuku viendo el cuerpo de Stein. Y también se sujetaba el costado izquierdo con su mano derecha, uno de los golpes de Stein lo había mandado a volar contra un muro y le causó daño y... No sabía cuánto sería. Así parece, sin dudas esta batalla llegó más allá mi cuerpo, gracias a Dios sigo de pie, dije yo seriamente, porque si, Stein, si hubiese peleado en mi estado actual solo contra él, hubiese muerto hace mucho. Amarrémoslo y vayamos a la calle dijo esta vez Todoroki ¿Podremos amarrarlo con algo? Pregunte sacando cuerda ninja de mi bolsa del traje. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Todoroki. Nada, curiosidad y ver si serviría de algo, dije encogiéndome de hombros. Por si acaso tendremos que quitarle las armas, dijo esta vez Izuku recibiendo un asentimiento de Todoroki. Mientras que Iida, él solo vio con detenimiento el cuerpo inconsciente de Stein. Mientras que en otra parte, de regreso donde estaban los gnomos. Ya con los gnomos mayormente detenidos gracias a mi y los héroes, ahora las cosas se habían puesto menos tensas que antes. Mientras que con Todoroki e Iida, los cuales habían terminado de atar a Stein, vaya que hay de todo en los contenedores de basura, dijo Todoroki mientras daba una parte de una soga al nudo para que sirviera de correa para llevar al villano. Por un momento, Iida quiso ser quien lo llevara, pero Todoroki negó, diciendo que él estaba lastimado de sus brazos. Por eso lo llevaría yo con un brazo, sorprensivamente no pesaba tanto como esperaba. Y así, comenzaron a salir del callejón. En verdad lo siento, a pesar de ser un profesional, estorbe se disculpó el héroe. No. No creo que hubiéramos podido hacer algo contra él, en un 1 a 1 opino Izuku. Logramos ganar en un 4 contra 1, y eso porque él cayó en la trampa de Midoriya y Takashi, opino igualmente Todoroki. Ya una vez que habían salido del callejón. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo una voz cerca de ellos, pero dicha voz llamó la atención de Izuku y la mía. Y dicha voz, pertenecía a Gran Torino, el cual había salido a esta dirección por indicaciones de Endiabor y Ryukyu cuando se encontraron. Gran Torino. Exclamó feliz Izuku de ver bien a su maestro. Tortazo. Gran Torino respondería con un golpe a la cabeza a Izuku por desobedecerle. Te dije que te quedaras en el tren bala. Le regaño el héroe mientras le daba una patada en la cara al chico. ¿Quién es él? Preguntó Todoroki al ver al héroe retirado. Es con quien hago mis prácticas. Gran Torino. Respondió Izuku una vez que se recuperó de la patada pero y... ¿Qué hace aquí? Pregunto Izuku. Me dijeron que viniera aquí. No sé lo que pasa, pero me alegra que estés bien, dijo el héroe. Vaya, un gusto en conocerlo señor, diría yo acercándome a Gran Torino, quien al verme de pies a cabeza y mi cabello sabría quién era. MMM, es quien me comentó Toshinori, pensó Gran Torino analizándome. Parece fuerte, y según palabras de Ryukyu, es capaz de manejar a estas cosas que a los héroes profesionales les costó, pensó el veterano. Pero cuando iba a preguntarme algo. En eso, sonidos de pasos corriendo vinieron hacia donde se encontraban. Y cuando giraron sus vistas se toparon con los héroes que había mandado Endeavor. Endeavor nos dijo que necesitaban ayuda, pero y... Dijo uno de los héroes al ver a los chicos. ¿Niños? Están heridos. Pediré una ambulancia. Dijo una heroína. Takashi, sonó una voz grave y femenina por arriba de nosotros y al mirar, veríamos a una dragona volar con traje de R, algo que al aterrizar, se vería la forma de Ryukyu. Ah, hola sensei, que bueno verla, diría sonriendo. Peor a cambio, recibiría un tirón de oreja. Ayayayain porque, exclame de dolor mientras la heroína me miraba con molestia. Eso fue por no tener cuidado de camino, y de no avisar por tu comunicador los asuntos presentes, como otra batalla, me preocupaste de verdad, se quejo la heroína. Ah, es la heroína dragón Ryukyu, y Zuko diría volviendo a su yo fanboy. Oigan, ese es si. Hablo otro de los héroes llamando la atención de sus compañeros, para luego ver a donde el miraba, y llevarse una gran sorpresa. Hasta Ryukyu se sorprendería de verlo. No me digan que. El asesino de héroes, exclamó Ryukyu viendo al villano golpeado y amarrado. ¿Qué? Llamen a la policía. Exclamó otro héroe. Los héroes, comenzaron a preguntar por las heridas de los chicos, pero, y Ira estaba sumido en sus pensamientos mientras recordaba todos los acontecimientos que habían pasado hace poco. Apretando los dientes, comenzó a caminar hacia sus amigos. Chicos y. Habló llamando su atención, para luego inclinar su cuerpo hacia abajo. Perdónenme y salieron heridos por mi culpa. Los ojos de Ira, comenzaron a aguarse, al momento en que las lágrimas comenzaran a salir no pude y ver nada y por mi Ira. Los tres solo lo vimos por unos momentos, pero Izuku cambió su mirada, para tener una de culpa igualmente. Yo, también lo siento. No lo note, aunque te sentías acorralado. Aunque somos amigos. Contrólate, herraste el nombre de tu hermano o no? Dijo esta vez Todoroki. Entonces usa esta segunda oportunidad en la que sigues vivo, para honrar y hacer brillar su nombre, dije yo. Ahí dijo Iida mientras se limpiaba las lágrimas con su brazo. La pelea contra el asesino de héroes, debió tomar tal vez una media hora. Pero para nosotros, fue una más larga pelea y. Pero en eso I, abajo. Ordeno Gran Torino al momento en que todo miraran hacia donde miraba el héroe retirado. Y se llevaron la sorpresa al ver al Nomu volador. El villano. Exclamaron todos. Oh no, pensé olvidando a este Nomu por completo, creí que ya había sido eliminado. Y en eso, este comenzó a descender para luego capturar con sus garras a una persona allá abajo. Y dicha persona, para sorpresa de los demás, fue Izuku. Mi Gorilla Kun. Barra Izuku. Izuku, desde el aire siendo sujetado por Nomu, intentó liberarse al tratar de abrir las garras, pero el Nomu apretaba con fuerza, que solo acrecentó un poco más el dolor en el costado izquierdo de Izuku y más aún, porque clavó sus garras en sus costados. ¿Habrá huido de un ataque? Pregunto uno de los héroes al ver que Nomu sangraba y parte de la sangre le salpicó la mejilla. Estando listo para salir disparado hacia Izuku, aguantaría el dolor muscular de mis peleas para salvar a un amigo. Rayos, si sube mucho, no lograré atraparlo con mi estado actual, pensé seriamente. Si no hago algo, mi individualidad no llegará a él, pensó Gran Torino apretando los dientes al ver a los dos alejarse. Parecía que esos dos estaban por irse, de no ser porque. En eso, una larga lengua ramió la sangre que estaba en la mejilla del héroe para que en eso, Nomu quedara paralizado y así comenzara a descender. La sociedad repleta de falsos héroes y. Eran las palabras de Stein, quien no solo había recuperado el conocimiento, sino también el movimiento y había logrado liberarse de las altaduras gracias a una cuchilla oculta en su manga, salió corriendo hacia Nomu empuñando dicha cuchilla, mientras que sus ojos, brillaban de rojo, y los criminales que usan su poder sin control y la clavo en el cerebro descubierto de Nomu para hacer que este cayera al suelo muerto. Izuku al no sentir ya la fuerza de Nomu en sus costados, logró liberarse, y luego apartarse tanto del muerto Nomu, como del liberado Stein. Deben ser eliminados. Grito Stein paralizando a los presentes. Mientras en otro lado, específicamente encima de una torre de agua de la ciudad. Oye, oye, oye decía Shigaraki mientras veía todo lo ocurrido a través de unos binoculares. ¿Qué demonios? Dijo esta vez con una voz llena de furia ¿Por qué ese Nomu se muere? ¿Qué está haciendo ese maldito mocoso allí? Esto es demasiado para mí. Es un desastre, Shigaraki diría viendo la silueta de Izuku y el Nomu muerto. En eso, comenzó a rascarse furiosamente el cuello ¿Por qué? ¿Por qué no pasa lo que quiero? Decía Shigaraki furioso. Eh Shigaraki, si no te gustó esto te recomiendo que no mires donde veo yo, diría Kurohiri con binoculares también, pero Shigaraki obedeció, viendo entre los héroes, una cabellera roja y un traje que hacían ver a un chico, sablaje. Y la ira de Shigaraki se disparó a límites más elevados. Keitaro, Takahashi, Shigaraki masculo con odio puro en cada letra de mi nombre. Te regreso con los héroes. Salvo al chico, dijo sorprendido uno de los héroes. Idiota. Él quería un rehén. Lo mató sin siquiera dudar. Como sea, prepárense para pelear. Eso decían los héroes presentes. Y así, los héroes se prepararon para la posible pelea contra el asesino de héroes. GRR, aunque quiera hacer algo, porque si en que moverme sería un error, pensaba en esos momentos. ¿Qué hacen parados en grupo? Pero alguien llegó al lugar deteniéndolos y también llamando la atención de Stein quien dejó de ver el cadáver del Nomu. El villano debió escapar por aquí ese era Endeavor, quien había perseguido al Nomu que había escapado de su anterior ataque, pero en eso, fijó su vista en donde los demás estaban mirando. Ese es, Endeavor diría. El villano solo apretó con fuerza sus dientes Endeavor y... Soltó un gruñido mientras que su máscara se caía. Endeavor se preparó para atacar, pero en eso. Espere, Todoroki. Exclamó Gran Torino al héroe en un héroe 2 al sentir algo en el villano. No se muevan y permanezcan atrás, exclamó Ryukui lista para atacar. Pero en eso, Stein puso de pie, dándole por unos segundos la espada a los demás, pero luego, se dio la vuelta, y todos abrieron los ojos al ver un cambio en el villano. Además del hecho de que saliva salía de su boca, sus ojos y rostro, ya no expuestos por su máscara, reveló sus ojos inyectados en sangre, mientras que sus rojos ojos brillaban con intensidad. Y no sabían por qué, pero por unos momentos, detrás de él, pareció verse a la luna de un color rojo sangriento. Impostores y... Tras decir eso, todos quedaron hechos piedra. Debo corregir las cosas y lentamente, comenzó a caminar hacia ellos alguien se cubrirá de sangre y, nadie podría moverse, estaban paralizados al sentir una cantidad de poder venir del villano, ni siquiera Gran Torino podía moverse recuperaré lo que es ser un héroe. Vamos, vengan por mí, impostores. En eso, el villano, dijo un par de palabras que dejarían hechos piedra a los demás. Esta oración, diría viendo mis manos temblorosas, ante ese doeroso instinto asesino que emanaba Stein. El único, al cual dejaré matarme, es al verdadero héroe y... Sus ojos temblaban, llenos de locura. Olmín. Casi todos cayeron al suelo de rodillas, después de sentir ese gran poder intenso que era desprendido del cuerpo de Stein. Nadie podía moverse, nadie hablaba. Casi no podían respirar. Pero de un momento a otro. El poder desapareció, todos pudieron respirar normalmente otra vez, pudieron moverse de nuevo. La razón, de la nada, Stein se había detenido, la cuchilla que anteriormente tenía en sus manos había caído al suelo, sus ojos inyectados en sangre, habían quedado en completa blancura, su boca, estaba abierta. Está ahí. Dijo Endeavor mientras veía a Stein estar por completo inmóvil está ahí. Inconsciente. Al aprecer aún con el daño que le hicimos, tenía energías para decir esa frase, pensé serio. Después de eso escuche y que una de sus costillas rotas, le había perforado el pulmón en ese momento. No había probado la sangre de nadie en ese momento, pero, en ese lugar, por un momento, el asesino de héroes, fue el único que se opuso a su oponente. Así todos nosotros más el héroe herido, seríamos escoltados al hospital de la ciudad. Al día siguiente, hospital general de Osu. ¿Pudiste dormir, Takashi? Fue la pregunta hecha por Todoroki con una bata de hospital acostado en una cama de hospital. Cuando la ambulancia llegó al lugar donde anteriormente había estado el combate, los cuatro chicos fueron llevados de inmediato al hospital para ser atendidos. Todoroki tenía varias vendas en los lugares en donde había sufrido los cortes de Stein. La verdad no muy bien, pero aún así, esto es mejor que no seguir vivo, dije yo con un brazo vendado además de mi torso y piernas. ¿Qué me dices tu mirorilla, te sientes bien, pregunte al peliverde a mi lado? No, no mucho respondió Izuku, igualmente con la bata de hospital, pero con vendas en su torso debajo de la bata, al parecer, cuando fue mandado contra la pared, le había roto unas dos costillas, que por suerte no perforaron algún órgano importante, pero también tenía unas perforaciones productos de las garras del Nomu. Mientras que, Iida a su lado, él tenía sus dos brazos envueltos en vendas y en cabestrillos. Sí, yo tampoco dijo nuevamente Todoroki. Pensándolo bien, hicimos algo tan increíble, diría sonriendo. Sí, respondió Izuku. Con un final como ese, es un milagro que aún estemos vivos, Stein pudo matarnos en cualquier momento, dijo Todoroki mientras recordaba el día anterior. Sí, nos dejó ir a propósito Todoroki se vio su vendado brazo izquierdo. Para luego ver a Iida. Es increíble que lo enfrentaras cuando te ataco directamente, menciono. No, no es eso dijo el peli negro Joy. Pero en eso. Pero en ese momento. ¿Están despiertos mocosos? La puerta fue abierta nuevamente, y por esta entraron tanto Gran Torino como Manual y la heroína Dragón Ryukyu. Maestra, exclame al ver a Ryukyu en la sala. ¿Pero qué hace aquí? Diría sin entender. ¿Que acaso no es obvio? Vine a ver cómo está mi hiperactivo estudiante, diría la heroína. Con una sonrisa. Hiperactivo, diría algo ofendido por esas palabras de mi sensei. Gran Torino dijo Izuku al momento de ver al héroe de sus pasantías. Manual-san dijo esta vez e ida al ver al héroe con el que hacía sus prácticas. Tengo mucho de que quejarme mocoso dijo Gran Torino dirigiendo su vista hacia Izuku, quien se tensó, pero antes de que el chico pudiera disculparse. Pero antes, tienen una visita, diría esta vez Ryukyu. En eso, por la puerta entró un hombre bastante alto, vestido con un elegante traje de negocios, pero cosa rara, su cabeza era la de un perro. El jefe de policía de la ciudad de Osu, Tsugaramae Kenji, se presentó Gran Torino al hombre perro. En eso, los cuatro chicos se pusieron de pie en el suelo. Ustedes deben ser los cuatro estudiantes que derrotaron al asesino de héroes, dijo el jefe de policía mientras veía a cada uno de nosotros a detalle. A lo que los cuatro asentimos ante lo dicho por el jefe de policía, pero Todoroki se preguntaba, ¿por qué estaría aquí? Ejem, bueno, respecto al arresto del asesino de héroes, tiene heridas graves con quemaduras y huesos rotos por fuertes golpes, algunas partes que recibieron los golpes tienen grietas sumamente graves como si fuese golpeado por una demoledora, diría el detective cosa que Ryukyu me miraría, pero desviaría la mirada para no verla, sabía que ese había sido yo. Está recibiendo atención bajo vigilancia, informó el jefe mientras que los cuatro escuchábamos con atención. No es mi intención decirles esto, pero como son estudiantes, ya deben saberlo. Cuando aparecieron las individualidades, la policía le dio importancia al liderazgo y estándares para que las individualidades no se usaran como armas. Fue entonces cuando surgió el oficio de héroe para cubrirlo. Y dio una mirada hacia Gran Torino, Manuel y Ryukyu, los cuales solo estaban de pie observando lo que pasaba. Gracias a los héroes que siguieron la ética y reglas de la profesión pueden usar sus poderes que pueden llegar a matar a los demás y sus actos son aceptados en vez de ser denunciados apropiadamente, dijo dándoles una mirada a cada uno de nosotros, al momento en que estos recordaban el momento en que lo derrotaron, una fuerte patada de Iida en el costado derecho, un puñetazo de fuego en el rostro por parte de Izuku, una llamarada de Todoroki y el golpe de palma a Akizumo que acabó con la integridad interna de Stein. Aunque fuera en contra del asesino de héroes, es una violación a las reglas que individuos sin aprobación usen su individualidad sin supervisión de los guardianes. Eso hizo que los ojos de los cuatro chicos se abrieran de sorpresa, mientras que ustedes tres, y los profesionales Ryukyu, Gran Torino y Manuel serán castigados severamente. Un momento hablo de pronto Todoroki llamando la atención de todos. Si Iida no hubiera hecho nada, Native hubiera muerto. Si Midoriya no hubiera hecho nada, Iida y Native hubieran muerto, si Takashi no aparecía para ser de Paoyo Supremo, muchos habríamos acabado muertos. Nadie notó que el asesino de héroes apareció. ¿Debimos seguir las reglas y dejar que murieran? Preguntó con algo de enfado en su voz el peli mixto. ¿Dices que no importa romper las reglas si termina bien? Dijo el jefe de policía a Todoroki haciendo que el chico apriete los dientes. Lo que dice es así, detective, diría serio viendo el juego a los ojos. Una simple y estúpida regla de la sociedad, no salvar a la vida de nadie, solo mantendrá una paz que se romperá con el tiempo, diría severamente. Keitaro, Ryukyu regaño ante tal lenguaje peor seguiría. ¿Un héroe no debe salvar gente? Por eso no eres un héroe completo. Dijo el jefe Tsugaramae cerrando los ojos que es lo que enseña Wai en The Hour. En como ser un héroe a temprana edad sin el hecho de esperar para entrar de acción, respondí. ¿Cómo se atreve a pedirme o a pedirnos una cosa así, en el aspecto de no usar nuestro Kirk en una emergencia, entonces? Siguiendo su lógica, cuando haya una situación de peligro me tengo que quedar parado viendo como masacran a alguien, eso es una real tontería. Diría yo viendo como vestía al jefe de policía, quien internamente sudaba por ello. Créanme que no me importa meterme en problemas, que me arresten por uso indebido de mis poderes, pero no dejaré morir a alguien inocente. Prefiero meterme en problemas y saber que al menos esa persona está bien, esperar a que vengan los héroes y esa persona esté muerta, y yo esté bien pero mi conciencia diría que podía hacer algo más que eso, prefiero mil veces, salvar un amigo y que me metan en la cárcel, antes de estar libre y saber que está mal herido o murió. Hagan lo que quieran, prefiero seguir mi corazón antes que sus reglas como esa que no sirven para nada, conteste. Y sobre los Nomus, jefe de policía. Si no hubiera detenido a esos dos Nomus, en estos momentos hubiera muchas víctimas en el cementerio o malheridas, si lo quieren hacer así está bien, pero no abandonaré a nadie solo por sus leyes. Un héroe no espera la aprobación de nadie, un héroe hace de corazón sus acciones, no me importa la fama, me da prácticamente igual, pero prefiero ser mirado como una basura o un llano por no seguir las reglas, antes de sentirme como una basura por no haber salvado a Rie solo por hacerle caso a reglas que para mi son basura. Y con eso dicho decidiría irme de ahí sin decir nada, mis heridas no eran tan graves y solo cortadas por lo que me dieron el alta enseguida, además gracias a Goku, mis heridas sanaron en segundos. Todos estaban bastante impresionados por las palabras que decía en esos momentos, mientras Ryukyu solo tenía una sonrisa en su rostro. Ese chico, tiene agalla, pensó Gran Torino con una sonrisa, ahora sabía por qué Toshinori, le pidió que también lo entrenase a él. Ejem, bien, ahí tienen su respuesta, ahora ustedes decidan, personalmente no quiero culpar a nadie, pero aún así en el nombre de él quien se fue y de ustedes, les agradezco al menos por no haber permitido que haya muerto, nativa y muchis civiles, lograron literalmente salvar a muchas personas ese día, como civil, les doy mi gratitud, diría el jefe de policía ara luego retirarse, seguido de Ryukyu para seguir a su alumno. Puesto que ahora tenía que velar por su seguridad por sus heridas. Además de Ryukyu ser sancionada como Gran Torino y manual, por el supiesto delito de usar nuestros dones en espacios públicos sin licencia. Ahora con mi ropa de civil, gracias a Ryukyu quien logró traerme prendas al hospital, estaríamos fuera, con benditas en mi cara y el puente de mi nariz. En el camino, no diría ni una alabra con mi sensei, puesto que sabía que por mi, Ryukyu ganó ese castigo. Lo siento, sensei, diría llamando la atención de Ryukyu. Lamento que la hayan suspendido por mi culpa, diría sin verla pensando que echaría furioso conmigo. Ryukyu notaría el sentimiento de arpentimiento en mi frase, por lo que suspiro. Descuida, Keitaro-kun, sé que mayormente lo hiciste po un bien mayor, la verdad, estoy orgullosa de tu desempeño anoche, diría Ryukyu mientras seguíamos caminando. Salvaste a gente inocente, peleaste contra gnomos que sin dudas derrotaste gastando mucho y sobre esforzando tu Kirk. Además peleaste contra el asesino de héroes Stein y tu junto con tus compañeros lograron ganar. Aunque por ello, me suspendieron solo dos meses, para mi vale la pena, porque ahora me di cuenta que vales mucho como un héroe, tanto es así que te impusiste ante las reglas basuras del fiscal, me alegro que no seas de esas personas que buscan fama, ahora estoy aún más interesada en ti de lo que ya lo estaba, dijo Ryukyu cosa que, eso me hizo sacar una sonrisa. Las palabras de mi tutora me subieron los ánimos. Vamos, ahora que estoy suspendida, tengo más tiempo para que entrenemos antes que vayas al agua, mejoraremos finalmente tu desempeño, red best, diría Ryukyu cosa que asentiría, así ambos volviendo al apartamento donde vivíamos temporalmente para después volver a la agencia de Ryukyu, pasando así mis pasantías, también, mejorando bastante al volver a la agencia de Ryukyu, mi poder del hombie, ya podría manejar mejor ese poder. La noche anterior aprendí una cosa importante, si quiero ser un héroe de los más fuertes y dedicados, romper las reglas de vez en cuando si salen las cosas bien, es necesario. Gracias. 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 Gracias.